Google ha hecho algunas actualizaciones para ayudar a los usuarios a organizar su viaje de una manera segura. Ahora, cuando se busca información relacionada con hoteles, vuelos o cosas que hacer en un lugar, se puede ver si hay una advertencia o restricción de viaje por COVID-19 en ese destino. Así lo señala en un blog la compañía que asegura que debido a que el impacto de COVID-19 puede variar según el destino, es importante estar al día con la información más reciente y actualizada relacionada con los viajes en el lugar que se quiere visitar. Y es que recuerda, es crucial que las personas sigan todas las normativas sanitarias locales para evitar la propagación del COVID-19. En la página de Google Travel también se podrá ver la tendencia de vuelos y disponibilidad de hoteles, así como vínculos a recursos locales adicionales. En la parte superior de la página, como por ejemplo el número de casos de COVID-19. También se podrá filtrar la búsqueda de hoteles por aquellos con políticas de cancelación gratuitas.